Buenos días. Hoy vamos a hablar sobre el primer mamífero clonado que fue la oveja Dolly y esto se dio el 5 de julio de 1996. La noticia causó un gran revuelo, un impacto impresionante, pero se dio a conocer hasta el 22 de febrero del año siguiente. La célula provenía de una glándula mamaria. Fue un acontecimiento sorprendente. En su etapa reproductiva en la cruzaron tuvo 6 crías en total, padeció de artritis. El 14 de febrero fue sacrificada por problemas pulmonares. Se esperaba una vida promedio de aproximadamente 12 años, pero Dolly vivió la mitad, solo 6. Se especula que fue ciega, que al nacer tenía una edad genética de 6 años, la misma edad de donde fue extraída. Esto habla de que estos 6 años de vida genética, más los 6 que vivió, bueno, completan esos 12 años en promedio que tienen las ovejas. El instituto donde fue clonada menciona que el envejecimiento crematuro, pues no entraba dentro de las investigaciones que ellos tenían. Bueno, esto es lo que decían. Tomado esto como punto de partida, de referencia, hice un relato de ficción sobre el tema. Este relato que hice se llama Dalmacio Martínez el Clonado. ¿Por qué Dalmacio? Dalmacio porque Dalmacio significa oveja y Martínez porque significa hijo de, entonces hijo de la oveja. Por eso se llama Dalmacio Martínez el personaje. Y bueno, voy a iniciar con el relato que hice para todos ustedes. El laboratorio se encontraba sumido en un silencio expectante, mientras el científico observaba a la figura que yacía frente a él. La sala estaba iluminada por luces tenues que destacaban los monitores y equipos tecnológicos que rodeaban al sujeto de estudio. Allí, en la camilla, reposaba el resultado de años de investigación, un clon perfecto de un hombre llamado Adán. La creación había sido posible gracias a una muestra de tejido tomada del padre. Desde que el mundo había conocido los avances de la clonación humana, los científicos habían trabajado incansablemente para perfeccionar el proceso y ahora finalmente lo habían logrado. El científico era el doctor Antonio Pacheco. Había sido responsable de liderar el proyecto. Había trabajado codo a codo con un equipo de expertos en genética y biología, dedicando su vida a este avance científico sin precedentes. La clonación de seres humanos era un tema, era un tema tremendo, controvertido y delicado. Pero el objetivo del proyecto era noble, buscar una cura para enfermedades genéticas hereditarias. El clon, al que habían bautizado de Dalmacio, tenía el mismo aspecto físico y carácter de su padre, pero también parecía poseer una conciencia y conocimientos que iban más allá de lo esperado. Desde el momento en que abrió los ojos por primera mes, miró alrededor con una mirada intensa, como si pudiera ver más allá de lo humanamente visible. A medida que crecía y desarrollaba sus habilidades cognitivas, comenzó a revelar un don extraordinario. Podía recordar eventos pasados que nunca había experimentado personalmente. Contaba historias detalladas de la vida de su padre, narrando momentos íntimos, incluso conversaciones y lugares al que sólo el profe Adán, como le decían a su papá, había conocido. El doctor Pacheco, ese era su apellido, quedó perplejo por ese fenómeno. ¿Cómo era posible que Dalmacio tuviera acceso a los recuerdos de su padre? ¿Acaso una clonación había permitido transferir también la memoria? El científico se sumió en una serie de pruebas y experimentos para comprender esa anomalía. Sometió a profundos estudios al clon y los resultados lo dejaron boquiabiertos. Su actividad neuronal era única. Parecía poseer dos conjuntos de recuerdos superpuestos, los suyos propios y los de su padre. De alguna forma completamente desconocida para la ciencia, el clon había heredado información genética que codificaba los recuerdos de su progenitor. El fenómeno desafió todas las leyes conocidas de la biología y de la genética. A medida que crecía, su conocimiento y comprensión del mundo se expandían. No sólo tenía acceso a los recuerdos de su padre, sino que también podía acceder a la información, a una información adicional, como conocimientos científicos, filosóficos, históricos, que a su padre nunca había tenido acceso. Eso era aún más sorprendente. Pero a medida que su cerebro y razonamiento filosófico hacían aportaciones muy valiosas para la sociedad, su vida se consumía. Sabía que viviría la mitad de lo que su padre vivió. Faltaban apenas unos meses para que dejara de latir su corazón. Era como vivir en dos personalidades. Siempre toda su existencia, la de su papá y la suya propia. Exploró al máximo los límites de la mente. Y cuando al fin resolvió el enigma, una luz brillante apareció a lo lejos. Y algo hizo que él caminara hacia ella, llevándose consigo el resultado final de sus investigaciones que nadie ha podido concluir. La historia de Dalmacio se convirtió en una leyenda. y para los científicos en un enigma sin resolver. Eso es todo amigos. Espero que les haya gustado esta historia que fue creada por mi autoría para ustedes, para todos ustedes.